Luego de que presuntamente otro vehículo le cerrara el paso, un automovilista sufrió una aparatosa volcadura en las inmediaciones de la carretera Monterrey-Saltillo durante la madrugada de este lunes. El percance ocurrió alrededor de las tres horas sobre el kilómetro 16 de la vía federal, metros antes del puente Paso del Águila, cuando Jaime Solís López, de 52 años, transitaba con dirección hacia Saltillo en una Ford Explorer con placas de Nuevo León. Según la versión del conductor, otro vehículo le cerró el paso intempestivamente, por lo que al tratar de esquivarlo, perdió el control del volante y su camioneta se impactó contra el talud de la carretera, para después volcar. Luego de que la situación fuera reportada a través del sistema de emergencias 911, paramédicos del cuerpo de bomberos se movilizaron hasta el sitio y brindaron una valoración al hombre, quien resultó ileso y optó por no ser llevado a un hospital. Del percance tomaron conocimiento agentes de la Guardia Nacional, quienes abanderaron la zona y ordenaron el retiro de la camioneta siniestrada, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Gracias por ver el video.